Como quisiera tenerte junto a mi Para quererte, amarte Y nunca separarnos La vida Esos corazóncitos enamorados Como el tuyo, como el mío ¿Verdad? Eso Eso sí ¿Dónde están las solteras? A ver, que le vas a la mamá las solteras Arriba las solteras y los solteros Lilian Cajas Nino Cajas Y ahora es linda Vamos a ganar mi gente, como dice No encuentro la forma, el momento De decirte lo que siento Usted es bien fuerte ahora Los meremios que están fuera No puedo, no, no puedo Talleres Tuxto Morales Mi alma se atiró tan lenta Cada día un besito Mi alma se atiró tan lenta Cada día un besito Cada día un besito Salud a ti, mi amiga Lo acepto, soy cobarde Pero soy que te ama de verdad Luisina Zamora, mamá No duele que no pueda tener respeto conmigo Sí, sí Amarte Quieres para nunca separarnos Para nunca separarnos Para nunca separarnos Lo tengo aquí, aquí también yo Hoy es para mí su amita Porque acá Con eso me viva la soltería mejor Y ahora Para Emma Soto, la futura padrina Vienes No encuentro la forma, el momento De decirte lo que siento Cecilia y la familia Vienes Ustedes Los meremios que traicionan No puedo, no, no puedo Ustedes como dice Fuentes Mi alma se atiró tan lenta Cada día un besito 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 Vamos otra vez Lo acepto, soy cobarde Pero soy que te ama de verdad Oye, Garto Lo acepto, soy cobarde Pero soy que te ama de verdad Llega de las mujeres Cierre Para nunca separarnos Para nunca separarnos Por acabar me estoy sufriendo Por acabar me estoy llorando Amarte jamás lo puedo Amarte jamás lo puedo Otra vez, otra vez Por favor no estoy sufriendo, por favor no estoy llorando Amarte jamás yo podré, amarte jamás yo podré Eso Ay, vida Sí, sí Eso Esmina Para la futura madrina Para el mayor De la orquesta parrandera Perú 2024 Ahí está la futura madrina Emma Soto Toma Carmen Caparachín Unión Leticia Dale Eso Eso Esa es viejas Familia Villaner Alejo Alejo Cheiro Jundia Carinázalo Juntos Cauja Perú Grupo Palomino Natán Palomino Natán Palomino Y la esposa Ahí está Eso 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 Sí Muévete 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 Como anoche Como anoche Así Sí 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 Ale Toma Y ahora es Milla ¿Se Está No No